La sexta edición de la Feria de Empleo y de Emprendimiento de la Cámara de Comercio es hoy un punto de encuentro de quienes ofrecen trabajos, un centenar solamente en esta feria, con quienes buscan su primera oportunidad en el terreno laboral. 70 stands de diferentes sectores, desde la industria, las fuerzas de seguridad o la construcción. Una feria que espera cerrar con una empleabilidad por encima del 20%. Buenas tardes, ¿qué tal? Y no vamos a dejar el terreno empresarial porque el próximo 24 de noviembre la Federación Leonesa de Empresarios va a celebrar el Día de la Empresa, reconociendo a algunos de los dirigentes de compañías. También va a entregar siete menciones especiales a los mejores proyectos empresariales en León. Además se concederán el Premio al Joven Empresario y a la Mujer Empresaria, premiados que hoy han invitado a mirar a la economía leonesa con optimismo y a luchar por romper los techos de cristal y lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres. Y hoy y mañana la Universidad de León acoge unas jornadas que se centran en el programa de movilidad internacional, el Erasmus, que es una oportunidad para muchos estudiantes. Gracias a ella los participantes adquieren una experiencia que contribuye a la mejora de los distintos niveles educativos. Precisamente la nueva ley de universidades obliga a una reorganización para que los profesores dediquen más tiempo a la investigación. En algunas universidades están optando por eliminar algunos turnos de clase y agruparlos en aulas con más alumnos. Sin embargo, la ULE ha propuesto al Ministerio aumentar en 5 millones de euros su presupuesto para contratar 140 profesores más. Esperan una respuesta porque esto se comenzará a aplicar el próximo curso 2024-2025. Y en los deportes, alegría desbordada en Astorga, ya tienen rival para la próxima eliminatoria de la Copa del Rey, es el Sevilla y este era el momento en el que los jugadores del Atlético Astorga conocían ese rival. Un partido que se jugará en la era agudina, en el puente de diciembre, eliminatoria a partido único Atlético Astorga y Sevilla. Y en el tiempo, pocos cambios en lo meteorológico de cara a la jornada de mañana jueves, que seguirá dejando termómetros cercanos a los 18 grados. Sí que será un día de cielos nubosos con precipitaciones débiles dispersas. Una abundante nubosidad baja en la meseta y en cuanto a las mínimas, bajan ligeramente las más frescas en torno a los 5 grados. Los vientos del suroeste al oeste soplarán flujos, tendiendo a aumentar de intensidad en las horas centrales del día con rachas fuertes. Es miércoles 15 de noviembre. Las cifras de desempleo en León están un punto y medio por debajo de la media nacional. Son buenos datos, pero para trabajar en seguir mejorando la empleabilidad, hoy se celebra la Feria del Emprendimiento de la Cámara de Comercio. Es un escaparate de empresas que ofertan a los cientos de jóvenes que pasan por allí salidas profesionales para poder elegir. Encuentro de quienes ofrecen empleo, un centenar de trabajos solo para esta feria y quienes buscan una primera oportunidad laboral. Estoy estudiando higiene bucodental y tenemos bien cerca las prácticas, pues ir acercándonos poco a poco a lo que es el mundo laboral. Está muy bien para guiarse, sobre todo porque cuando acabamos bachiller para saber qué camino tenemos que coger y cuál es el que nos gusta. Carreras sí, audiovisuales, pero tengo que ir buscando a qué me quiero enfocar más. Me ha gustado mucho la parte de UGT que te ayuda a formarte sobre hacer tu currículum. Una vez ingreses a la Policía Nacional hay un montón de unidades, esta es una más. El stand de la Policía Nacional es una de las propuestas más vistosas entre los 70 stands. Las motos de la unidad de reacción de UPR, tenemos los coches de Radiopatrulla, hemos traído también la nueva adquisición que es la pistola Taser que tenemos ya en dotación. Una sexta edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Cámara de Comercio que a pesar de la demanda sigue habiendo problemas de contratación en sectores como la construcción. Recoger los currículums para que el final de la feria sea una empleabilidad mayor del 20% que tenemos calculada. Es un sector con futuro, es un sector que el sueldo medio es superior al de muchos sectores, pero por alguna razón la gente no quiere ir a las obras. Un primer contacto para muchos de ellos con sectores y empresas que desarrollan su actividad en la provincia para que la unión del talento y la oportunidad sigan empujando los buenos datos de empleo del último año. Y la Federación Leonesa de Empresarios va a premiar con siete menciones especiales los mejores proyectos empresariales de la provincia, lo hará en su Día de la Empresa que celebrará el próximo 24 de noviembre. Son para José Ángel de Cabo, de Capitán Siroco por el sector comercio, Óscar Dieguez de Opema por el sector de construcción, Jorge Liederman de ADL Biofarma por el sector industria, Carlos González de Sotelec por el sector metal, Sonia Carmen Nieves Remo de Preven León por el sector servicios y María Vega de Bepose, José Manuel Ribeiro de Ribegar por la delegación del Bierto. Además se concede el premio al joven empresario Emilio García de C. León y el premio a SELE Mujer Empresaria que ha recaído en Rosa González de Proconsi. Ambos han invitado a mirar a la economía leonesa con optimismo, a trabajar por el emprendimiento joven y a luchar también por romper los techos de cristal y lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres. Con más de 20 años de experiencia la empresa destaca por su adaptabilidad. Es importante que mandemos un mensaje de León nos apaga o León se muere, sino en León hay mucha gente que está aquí luchando por ello, apostemos por las empresas de León y apostemos por los empresarios de León. Estoy en un sector en el que para las mujeres es muy difícil llegar, es muy difícil mantenerse, es muy difícil promocionarse, hay techos de cemento, de cristal, suelos pegajosos y un montón de nombres raros que al final se traducen todos en que a las niñas y a las jóvenes no les interesa la tecnología. Antes de llegar al terreno empresarial y laboral, el programa Erasmus es muy conocido por los proyectos de movilidad, pero la cooperación también forma parte de su esencia. Gracias a ella los participantes adquieren una experiencia que contribuye a la mejora de los distintos niveles educativos. Hoy y mañana la Universidad de León acoge precisamente unas jornadas vinculadas a este programa europeo y dirigidas a asociaciones de cooperación. Book Design León te avanza la noticia del día. 200 coordinadores de proyectos de diferentes sectores educativos de toda España reciben estos días en León una formación sobre dos acciones del programa Erasmus Plus, las asociaciones a pequeña escala y las de cooperación, con 200 proyectos aprobados y un presupuesto mayor que en anteriores ejercicios. Con una financiación de más de 30 millones de euros, que supone un incremento de 7 millones de euros respecto del año anterior. Estas jornadas buscan mostrar que el programa Erasmus Plus engloba más que el intercambio de estudiantes. Mucha gente cree que solo es intercambio de estudiantes y es un poco decir, no, el programa Erasmus Plus incluye mucho más, más proyectos de cooperación y de intercambio de conocimientos y de otro tipo en Europa. Dos días en los que lograr que las organizaciones incrementen la calidad de sus actividades para poder adquirir experiencia en cooperación internacional, crear redes y producir resultados conjuntos con una dimensión europea. Van a ser dos días de éxito donde van a poder poner en común los proyectos y se va a poder dar esta formación para facilitarles la gestión. El espíritu de los programas Erasmus Plus es que haya varias, o sea, que haya ese conjunto, esas asociaciones de diferentes instituciones para que elaboren un producto final. También buscan fomentar la cooperación a nivel europeo entre organizaciones más pequeñas de otros niveles académicos como la educación escolar, la formación profesional o la educación de personas adultas. En esa esfera académica nos quedamos porque la nueva ley de universidades reduce las horas lectivas a profesores, asociados y ayudantes y eso está llevando a algunas universidades como la de Valladolid a eliminar grupos, lo que masificará las aulas. Una reorganización que en la Universidad de León entienden que empeoraría la calidad de la enseñanza, además de que las propias infraestructuras adaptadas a grupos de estudiantes más pequeños conllevaría otra dificultad añadida. Por eso la ULE ha propuesto al Ministerio un aumento del presupuesto en 5 millones de euros para contratar 140 profesores más. Le esperan una respuesta en las próximas semanas porque a comienzos de año arrancará la organización del curso 2024-2025 en el que se aplicará ya esta nueva normativa. Nos han pedido estudios, varios análisis de costes. El último que hemos presentado para ir ajustando a los criterios que nos venían solicitando pues estamos hablando de 140 plazas, en torno a 140 plazas del profesor ayudante-doctor y una estimación de unos 5 millones y medio de euros. Nuestras aulas ya están preparadas para impartir docencia en grupos pequeños, en tener una docencia más cercana y conocer de alguna forma más al alumno. Volver a grupos más grandes supone un cierto retroceso hacia el pasado. En que esa ley necesita financiación para poder ponerse en práctica coinciden no solamente las universidades, los sindicatos y la Junta de Castilla y León. La Consejería de Educación asegura que ya se ha dirigido al Ministerio para pedir más fondos porque de otra forma, dicen, la LOSU será inasumible. Rocío Lucas pide que se aplace la aplicación de algunos aspectos de esa ley. Como es un tema general, que no es un tema de Castilla y León, que es un tema de toda España, que estamos todas las comunidades autónomas de diferentes signos, idénticos, con el mismo planteamiento y todos los rectores de todas las universidades, confío en que, igual que una demora en una aplicación de una parte, pues siga habiendo demoras en la aplicación y se reconfigure lo que es una ley de universidades que vuelve a decir que tendría que ser para mejorar el sistema y lo único que está haciendo es perjudicar el sistema. Con todos los focos puestos en la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso, hoy Vox, al que la justicia ha desestimado el intento de parar esa sesión, ha asegurado que seguirá denunciando el golpe a la unidad de España. El vicepresidente de la Junta ha manifestado hoy en León que el PSOE ya no es un interlocutor válido y que tienen realmente difícil defender la falta de inversión en León mientras se riega de millones al separatismo catalán. Creo que le va a costar mucho defender a los cargos públicos de la provincia de León que se estén condonando 15.000 millones de euros de deuda al gobierno separatista catalán mientras a la provincia de León se le da la espalda a su minería, a su industria, al soterramiento. Llamamos a una gran movilización social de todos los españoles, de toda clase y condición, izquierdas, de derechas, de cualquier sensibilidad en defensa de España y de nuestro Estado de Derecho. También el Partido Popular en el Ayuntamiento de León va a convocar un pleno extraordinario para someter a su consideración el debate de una declaración institucional en defensa de la Constitución española, la igualdad entre españoles y el equilibrio territorial. Lo hacen a raíz de analizar, dicen, las consecuencias que el pacto entre el Partido Socialista y Junts pueda tener para León y tras la manifestación del pasado domingo. Piden directamente al alcalde de la ciudad, a José Antonio Díez, que participe en el debate, que el resto de grupos políticos puedan replicar y que se convoque a una hora en la que puedan acudir la mayoría de los leoreses. Es una evidencia la importante contestación social que tiene esta cuestión y la importancia que todos los vecinos de León le dan a la misma. Por lo tanto, nos gustaría que ese pleno fuera convocado a una hora en la que la mayoría de los leoneses, por cuestiones laborales o de conciliación familiar, puedan asistir, como digo, para escuchar lo que opina el alcalde y el resto de concejales de la corporación. Más cosas. La Comisión de Economía de las Cortes rechaza priorizar a Zamora y Salamanca en el reparto de fondos transfronterizos. La UPL había presentado una proposición no de ley después de que en el último reparto Valladolid recibirá más fondos que Zamora, la raya fronteriza de Zamora y Salamanca con Portugal. Es una de las áreas más empobrecidas, envejecidas y despobladas de España y estos fondos vienen a buscar colaboraciones entre territorios para desarrollar proyectos que ayuden a revitalizar las regiones. Muchas gracias. Y la pregunta que le traía era, ¿qué medidas y acciones tienen? Este 15 de noviembre se celebra el Día Mundial de la EPOC. Una mesa informativa a la entrada de las consultas externas ha ofrecido información sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los que han querido han podido realizar una espirometría. Las causas más comunes de la EPOC son el tabaquismo y la contaminación del aire. La EPOC no se cura, pero puede mejorar siguiendo algunas indicaciones. 15 de noviembre, Día Mundial de la EPOC. Una dolencia que causa problemas respiratorios y que es la tercera causa de muerte en el mundo. En España afecta a 8 de cada 100.000 habitantes y en el Bierzo... Los pacientes que nos remiten a la consulta viene siendo aproximadamente 1 de cada 4, que es un 25%. Además, el 75% de los pacientes no están diagnosticados y es el sector que preocupa. Nos gustaría incidir en aquellos pacientes que son mayores de 40 años, entre 35 y 40 años, y que ya vienen fumando un paquete al día durante más de 10 años. Y es que el tabaquismo y la contaminación del aire son los principales causantes de la enfermedad, aunque también advierten del peligro del vapeo. Es una enfermedad sin cura, aunque tratable, por eso los especialistas insisten en la prevención y la detección precoz. Para ello, animan a realizarse una espirometría. Una prueba respiratoria que es soplar, simplemente, que se puede hacer en cualquier centro de salud, como lo hacemos aquí en el hospital, y que nos ayuda a detectar de forma precoz la enfermedad. La fatiga y la falta de aire en nuestras actividades diarias son señales de alerta de la EPOC. Y una buena nutrición, ejercicio y hábitos de vida saludables, los mejores aliados para mantener una buena calidad de vida. Este día nos deja otros asuntos, que repasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. El INCIBE invertirá 1,2 millones de euros para aumentar las capacidades del Centro de Coordinación Nacional en España. Cuentan con el impulso de la Comisión Europea, que cofinanciará al 50% el proyecto, dentro de su estrategia de fortalecer las capacidades de los 27 centros de dicha red, uno por cada Estado miembro. Se apoya así la transformación digital y se potencian objetivos comunes para la soberanía tecnológica. Efectivos de la Guardia Civil y la Erchancha detuvieron a cinco personas y se practicaron otros tantos registros en domicilios de Bilbao y Cantabria en un operativo policial conjunto contra una banda criminal a la que se le atribuyen, de momento, 42 robos en viviendas en varias provincias de la mitad norte peninsular, entre ellas León. Se trata de un grupo itinerante, organizado y disciplinado, extremadamente activo, con fuertes medidas de seguridad. La llegada de un secretario sustituto ha permitido al Ayuntamiento de San Andrés abonar la nómina de octubre a los casi 300 trabajadores con los que cuenta. Para desbloquear la partida, el secretario municipal y el tesorero debían dar el visto bueno al decreto de alcaldía. Es uno de los trámites que ha podido retomar el consistorio desde su llegada la semana pasada, lo que permitió también celebrar un pleno extraordinario con asuntos pendientes. Conocemos ya la ubicación del radar móvil para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en San Ignacio de Loyola, en la avenida Peregrinos, en la carretera de Vilecha, en Fernández Ladreda y en Reyes Leoneses. Una pausa y enseguida al deporte con la alegría que se vive en estos momentos en Astorga, después de conocer que el Sevilla de primera división será su rival en la próxima eliminatoria de Copa del Rey, que se jugará en diciembre en El Puente. El Sevilla es el rival de primera división contra el que se va a enfrentar el Atlético de Astorga, en la siguiente fase de la Copa del Rey, han sido las dos primeras bolas en salir en el sorteo de hoy. La eliminatoria a un único partido se disputará en El Puente de Diciembre. Jesús Rodríguez. Los jugadores del Atlético de Astorga de tercera federación han vivido como una auténtica fiesta el momento en el que ha salido la bola del Sevilla. El equipo de primera división actualmente en competición europea que va a visitar la Heragudina en el próximo puente de la Constitución a la espera de fijar la fecha en la que se va a celebrar ese partido, probablemente el 6 de diciembre. Nunca antes un equipo de ese nivel había pisado el césped de la Heragudina. Ahora se va a hacer todo lo posible para asegurar que ese partido histórico se dispute aquí en Astorga, a pesar de deficiencias como la iluminación que tiene el Estadio Maragato. Sobre todo yo creo que es para disfrutar, para que Astorga se llene de gente y de fútbol ese día. Y bueno, yo creo que es un premio a toda la temporada pasada, a todo el esfuerzo que hemos hecho todos para poder conseguir este rival. Vamos a intentar por todos los medios poder jugar en casa, en la Heragudina, con nuestra afición, para que también la ciudad y toda la gente cercana a nosotros, a la provincia, disfrute de este partido. Para nosotros es un premio muy importante, dentro de todos los rivales que había. Y la Liga 2 de baloncesto BFL vuelve a escalar en la tabla tras la última victoria en Barcelona. Las de Rafa González son cuartas antes de un partido siempre especial, como el derbiante Ponce de Valladolid, el próximo domingo en San Esteban. Después de la derrota en casa ante el líder Sigue 21, Maipel Etimás BFL ha recuperado sensaciones con una trabajada victoria en Barcelona, marcador justo 55-60 y gran esfuerzo sobre todo en defensa. Después de esa derrota contra Siglo pudimos sacar adelante el partido el fin del pasado. Fue un partido duro, fuimos al descanso ganando por 12 puntos, pero bueno, al tercer cuarto empezaron a meter, nos pusimos un poco más nerviosas, pero por suerte lo pudimos sacar atrás y nos llevamos esa victoria. Terminamos dominando esa parte de juego en defensa, no nos pudieron anotar fácil y creo que hay que seguir por ahí en tratar de defender y tratar de correr lo más rápido la cancha que es lo que se nos da bien. Un triunfo que ha permitido al equipo ascender a la cuarta posición y con un positivo balance hasta ahora en el que tanto Ninsky como Cesarina están brillando en la faceta anotadora, pero con gran trabajo de todo el bloque. Estamos muy cómodas las dos, eso también es gracias al equipo, siempre digo que a veces se destacan unas, otras veces otras. Tenemos cuatro ganados y dos perdidos contra dos de los rivales que están arriba, creo que estamos bien, estamos entrenando de buena manera. Y ahora el equipo prepara un derbi siempre especial con la rivalidad de Componce de Valladolid. Como siempre me han comentado, entre Valladolid y León siempre hay esa rivalidad, vamos a tratar de hacer nuestro juego y obviamente ganar ese punto que va a ser muy importante para seguir sumando y estar cómodas en la tabla. La cita ante el cuadro pucelano será el domingo a las 12 del mediodía, el horario ya habitual para los partidos de casa. Las pucelanas llegarán a León en séptimas en la tabla con una victoria menos. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. Mañana jueves será un día de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles dispersas, con abundante nubosidad baja en la meseta y tendiendo a abrir grandes claros ya en la segunda mitad del día. También habrá blumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña y puntos de la meseta. En cuanto a las temperaturas mínimas en descenso hasta los 5 grados, las máximas sin cambio seguirán alcanzando los 18. Y los vientos del suroeste al oeste soplarán flojos, tendiendo a aumentar la intensidad en las horas centrales del día, con rachas fuertes sobre todo en el norte. El número de personas sin hogar ha aumentado notablemente en los últimos años. Los datos facilitados por el INE hablan de más de 28.000 personas que tienen que ser atendidas en centros asistenciales, un 24% más que desde que se tenían los últimos registros en 2012. Además, el perfil también ha cambiado. El más preocupante, el de los jóvenes entre 18 y 21 años. En el centro de día, José María Lacor de Valladolid atienden de lunes a viernes todos los días. Vienen para los servicios básicos, o sea, desayuno, tuchas, lavandería. Ahora, con la llegada del frío, también abren los fines de semana. En invierno, los meses de más frío, igual, nos ponemos sobre las 80-90 personas. Una cifra que en los últimos años no ha dejado de aumentar. Fíjense, más de 28.500 personas piden ayuda en estos centros, lo que supone, ojo, un 24,5% más que en el año 2012, la última vez que se tienen registros. Se ha notado un aumento significativo en el número de personas. A final de año vamos a sobrepasar y con bastante la cifra del año pasado. La mayoría, más del 76%, son hombres menores de 45 años. Pero la cifra de mujeres ha subido un 3,6% respecto al año 2012. Pues nada, ahora por lo menos tengo una habitación y me va bien. Y vengo por la mañana a desayunar. Preocupa también el número de jóvenes. Chicos muy jóvenes, entre 18 y 21 años. Antes eran muy pocos los que venían en ese rango. Una lacra contra la que hay que seguir luchando. Y nos vamos a despedir hoy con esta exposición del artista Mercedes Elvira, con sus creaciones abstractas que nos invitan a desarrollar diferentes sensaciones e ideas. Hasta el próximo 15 de diciembre, la Alveitar acoge fusionando texturas para la creación, que pese a su apariencia disparo caótica, presenta un hilo conductor que podrán descubrir al visitarla. Todas las muestras están elaboradas con infinidad de materiales reutilizados y son fruto de muchos años de trabajo y experimentación de la ideadora. Con estas imágenes, esta respuesta a esta exposición, nos vamos. Que sean felices. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!